Tenemos que nos solicitar por ese lado, ¿cuál compadre? Ya no se usa peludo ¿Qué chamacos esto? El amigo Damesio Ese no se puede compadre Para Mikey Tropical compadre Osorio Hernández que pidió Ya no se usa peludo Vamos a tratar de complacerle compadre Se llama Ya no se usa peludo compadre Se complacemos Oye, mi mamá, mi pelito Rocío Oye, Rocío, pelo, mi perrito Un perrito, un perrito muy bonito Y yo lo quiero como su buen amigo Yo lo peinaba, lo acariciaba Yo lo bañaba, también lo cuidaba Oye, Rocío, que pelo, que te pasó Es que te quiero con todo mi corazón Dime, Rocío, dime, por favor Yo te estoy pidiendo una explicación ¿Por qué? Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo ¿Por qué? Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo ¿Por qué? Oye, Mickey ¿Cómo te pasa? Ya no lo buscaste No lo buscaste Con Mickey Pero la cartera Oye, la cartera Oye, mi mamá, me penezco rocío Oye, Rocío, pelo, mi perrito Un perrito, un perrito, un perrito muy bonito Que yo lo quiero con un perrito Yo lo peinaba Lo amanecí Lo bañaba, también lo besaba Oye, Rocío, que pelo, que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime, Rocío, dime, por favor Te estoy pidiendo una explicación ¿Por qué? Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo ¿Por qué? Ya no lo quiero peludo Ya no se usa peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Peludo no lo quiere peludo Peludo no lo quiere buchi, buchi, buchi Peludo no lo quiere buchi, buchi, buchi Peludo, peludo, me rinpifudo Ven amo el peludo hay que rinpifudo Peludo, peludo, me rinpifudo Peludo, peludo, me rinpifudo Y es el ruido y el sabor a la manera de Mickey ¡Bájamele! ¡Gracias! Y se vino el ambiente Y el sabor no pica en el sasopón Desde Guatacalpa El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto ¡El meneíto, el meneíto, el meneíto! ¡El meneíto, el meneíto, el meneíto! ¡El 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 meneíto, el meneíto! Ven caramba, vamos a vacilar Ven caramba, te invito a contorrear Ven caramba, que súbate al avión Ven caramba, nos vamos en camión Ven caramba, vamos a vacilar Ven caramba, que súbate al avión Ven caramba, nos vamos en camión Ven caramba, que súbate al avión Ven caramba, que súbate al avión Se va a bailar, se va a avanzar Vamos amigos que ya están conectados Salud 50, 50 ¡Hueja! 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 Que se baila, pasito pa'lante, pasito pa'trás Eso Vaya, por acá Vaya, por acá Vaya, por acá ¡Hueja! ¡Hueja potrerito! Música Vamos a vacilar, te invita a potorrear, que en su vez te al avión, nos vamos a ir al avión Vamos a vacilar, te invita a potorrear, que en su vez te al avión, nos vamos a ir al avión Música 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 Julio César Opaña Javier Ay, un saludo Echale Julio, échale Julio Música El reencuentro, el reencuentro Música Que suele el sexo Música Música Para la familia Torres López Música 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 El Tiburón Enamorado El Tiburón Enamorado Por aquella chica a mi se me ha escapado El Tiburón Enamorado Por aquella chica a mi se me ha escapado Si toco una pieza y ponímecito Enseguida a la chapa me apagan el ojito Me gusta la morena, me gusta la cuerita No importa que esta franco pasada de gorrita Me gusta la morena, me gusta la cuerita No importa que esta franco pasada de gorrita No importa que esta franco pasada de gorrita No importa que esta franco pasada de gorrita El Tiburón Enamorado Por aquella chica a mi se me ha escapado El Tiburón Enamorado 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 Yo muerto por delante, yo muerto por detrás, yo muerto por aquí, yo muerto por allá Con este chiburón te quedas suave a bailar Con este chiburón te quedas suave a bailar Con este chiburón te quedas suave a bailar Y yo muerto por aquí, yo muerto por allá Yo muerto por delante, yo muerto por detrás Y yo muerto por aquí, yo muerto por allá A mí en la chaparrita me gusta saludar Yo muerto por aquí, yo muerto por allá Yo muerto por delante, yo muerto por detrás Con este chiburón te quedas suave a bailar Música Música